La lucha por la democracia no es un esfuerzo solitario de un líder aventajado. Es un trabajo que hacemos juntos el ciudadano y quienes asumen el liderazgo y la conducción de las luchas. La democracia crece cuando juntos nos convertimos en sus defensores. En cada comunidad del país hay hombres y mujeres comprometidos con sus vecinos y toman la bandera de organizarse y hacer valer sus voces. Esos son los verdaderos líderes. Hay millones en el país y este es su momento para insurgir con ese liderazgo local en una voz poderosa. Son los que hoy pueden transformar la realidad de nuestro país. Ese enfrentamiento inútil y nocivo que se empeña en descalificar al otro y no en defender la democracia ha sido una práctica que nos ha hecho mucho daño y ha alejado a los líderes tradicionales del sentir de las masas. La gente reclama hoy un liderazgo de altura y no de peleas mezquinas por el reparto de cargos. Un cambio de paradigma en la conducción política, un comportamiento que demuestre madurez, responsabilidad, un discurso que atienda lo que la gente necesita y la vocación de servicio social ofrecen un camino más productivo para todos los venezolanos que participan en la construcción de una alternativa al desastre en que los traidores y criminales hundieron al país. No hay duda que los venezolanos queremos una Venezuela distinta, con oportunidades, con calidad de vida y bienestar colectivo. Lograrlo depende de nosotros mismos y votando masivamente triunfaremos. En nuestro voto está el verdadero poder.